Música Bueno, nuestra muestra que vamos a inaugurar el 24 de noviembre, jueves va a ser una muestra simultánea de cuatro alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Cátedra de Producción Artística del Profesorado de Artes Visuales la muestra es simultánea pero son individuales los proyectos y bueno, van a estar expuestos para darlo a conocer al público con una inauguración que se va a dar ese día y va a estar un artista musical invitado que es Santiago Taconi haciendo un repertorio de piano Somos alumnos de la Cátedra de Producción Artística que está a cargo de la profesora Malena Casanovas y somos un grupo más grande pero somos cuatro los que nos toca exponer justo ahora en esta fecha Los temas de los proyectos surgen mediante un ejercicio que hicimos en el aula con la profesora a principio de año lo que se hizo fue buscar palabras asociadas sin pensar en qué palabras siquiera sino únicamente las buscábamos en algunos textos, revistas, lo que sea bueno, después de eso buscábamos, no sé, 15 palabras y después es como que simplificábamos y cada vez más tratando de buscar una asociación entre palabra a palabra bueno, luego de eso lo que se hizo fue tratar de buscar siempre una palabra conjunta que unificara todas las palabras anteriores y bueno, de ahí es como cuando empiezan a surgir los temas englobadores serían de la producción en sí después cada uno con eso buscaba una problemática del concepto que se había sacado buscando la problemática y bajándola a la práctica pero en una forma personal o sea, qué quería decir cada uno de ese tema no algo que esté visto ya por todos, digamos Bueno, mi trabajo está compuesto por obras bidimensionales con una técnica de ensamblaje de objetos y trata el tema de los pecados capitales del siglo XXI y se llama Las caras de la humanidad Mi obra se llama Identidades oscuras va a tratar sobre los asesinos voy a trabajar la violencia y va a hacer una intervención en el espacio que va a consistir con obras escultóricas tridimensionales dentro del espacio del museo Bueno, mi tema fue, en realidad el concepto general fue el trabajar con las inundaciones después de eso, bueno, hice la baja a lo que son las víctimas y las cosas que se pierden entonces, bueno, me centré en lo que son los despojos de las víctimas y en cuanto a los objetos perdidos y a los recuerdos de cada víctima y mi obra se llama Lo que el agua nos dejó La serie que yo estoy haciendo se llama Mente atrapada trata principalmente sobre los sueños a grandes rasgos o sea, es más específico, pero bueno es sobre los sueños y yo trabajo en base a un diario de sueños que yo registro hace mucho tiempo y bueno, de ahí, digamos saco las ideas o la inspiración para generar las obras las imágenes Las obras son una especie una mezcla entre escultura y dibujo no es ni una cosa ni la otra son como dibujos tridimensionales en general es muy surrealista y el surrealismo tiene mucho que ver con el inconsciente que a la vez también se retroalimenta con los sueños bueno, me parece que los sueños son una fuente de inspiración muy grande para mí en ese sentido Nuestro proyecto final vendría a ser como una tesis pero de una materia específica porque nosotros nos recibimos como profesores de artes visuales y después queda en cada uno si hace la carrera de artista o no pero sería así como algo que engloba los cuatro años que llevamos transcurriendo con la escuela los esperamos el 24, están todos invitados los tres años que les deseamos